Irene Montero, esa ministra inútil, va a dejar su huella en la historia de esta nación por las tonterías que suelta por su boca. Esta vividora ha afirmado que con su ley del aborto las mujeres no deberán esconderse para ponerse el Tampax. Sencillamente está loca y esa locura nos cuesta a los españoles un ojo de la cara. Su ministerio de por sí es una auténtica ruina no solo a nivel económico sino también moral. Hay que echarlos cuanto antes.